Sí, así es muy contento. La verdad que estar en esta posición es muy bueno y te da mucha confianza para lo que viene. Parejo. Hoy no jugué tan bien como ayer, pero bueno, metí algunos pads y pude redondear bien la vuelta. Bien, estoy pegando bien, estoy metiendo, así que creo que si sigo así voy a tener muchas chances de ganar el campeonato. La verdad que es positivo, porque una vuelta de 64 golpes en los, digamos, links de Cardale, yo creo que a cualquiera lo pone contento. Así que, obviamente, una doble presión por estar en la cabeza de este torneo y, obviamente, queriendo terminar una buena temporada. Obviamente que para hacer una vuelta de 64 hay que hacer una buena combinación de buenos tiros y buenos pads y, bueno, me está pasando. Y, obviamente, yo a destacar es la confianza. A partir de septiembre, creo que fue el Johnny Walker, empecé a hacer buenas rondas. Y eso me liberó un poco y, obviamente, que está reflejado en los scores que estoy haciendo. Y yo creo que son positivas las chances, pero, bueno, obviamente faltan 36 hoyos. Hay muchos jugadores que están ahí cerca, muchos talentos. Y la verdad que hay que tratar de concentrarse, de hacer lo mejor posible para, obviamente, tener el título.